La líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, arrestada esta madrugada en el marco de un golpe de Estado militar, ha reclamado a la población que se oponga y resista con firmeza, según un comunicado publicado por su partido, la Liga Nacional para la Democracia. El comunicado, publicado en su nombre por el partido a través de una de sus cuentas verificadas en la red social de Facebook, critica las acciones del ejército birmano y pide a la población que proteste contra el golpe dado por los militares. Así, resalta que las acciones del ejército no muestran consideración alguna por la pandemia del coronavirus y devuelven al país bajo la dictadura militar. Se pide a la población que se oponga totalmente al golpe militar y resista con firmeza contra el mismo, según se puede leer en dicho comunicado. El golpe ha llegado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas. Según la televisión militar del país, el ejército de Birmania habría asumido el poder y ha declarado el estado de emergencia durante un año tras la detención de los principales líderes y miembros del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia. Entre ellos, como decimos, el arresto de la líder de facto del país, que es a un sanzuqui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!